Inspírame Esto es para que la canten desde la casa Inspírame, que yo te inspiro Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido No fue entre tabaco ni botellas de ron No fue en una fiesta bailando reggaetón Tampoco una cosita del fin de semana Mira hasta donde llegamos y de la nada Si yo te conocí en una calle cualquiera Suerte porque me habían metido en un problema Pusiste al green en el viejo estereo Y dicen que el destino no se enredó Un poquito de Jamaica y otro de México Juntos en la pobreza contando dinero Yo quiero más de esto, no me canso Vení conmigo, vamos para el tan sol Inspírame, que yo te inspiro Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido Inspírame, que yo te inspiro Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasó haberte conocido No fue por mensaje ni tampoco por chat No fue que solías llamarme a mi celular Cuando soy vieja escuela desde Illinois Yo sabía que me pasabas a buscar Mira yo te conozco, te gusta la OG Yo sigo con suerte, te tengo para mí Que feo aquel día, casi te perdí Pero ya nos regaló más días pa' vivir Un poquito de Colombia y otro de México En las noches de lluvia o en los días de sol Yo quiero más de esto, no me canso Vení conmigo, vamos para el tan sol Inspírame, que yo te inspiro Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasarte conocido Te abrazo y nos fundimos Como Leona te cuido Te alejo de lo malo Sé que te tengo conmigo Ya no quedan más dudas Se quita la amargura Tu amor es verdadero Hace que todo me la suba yo Inspírame Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasarte conocido Inspírame, que Vamos a caminar, que yo camino contigo Escúchame lo que te digo Fue lo mejor que pasarte conocido Un saludo también a la gente de Perú y Venezuela Que no les mandamos Pica Música 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 Gracias por ver el video.